3, 2, 1 Bueno, mi nombre es Mario Me gusta esta campaña de Spray porque la gaseosa de Spray es deliciosa, su sabor es único Puedo contribuir a esta campaña porque yo soy una persona muy tranquila y muy animada y me gusta promocionar a la gente, decirle que Spray es lo máximo, simplemente por eso